Que va a ser Peñarol, punta derecha, sector que une las tribunas Frank Henderson con Washington Cataldi Va a venir el centro que va a ser Jesús Trindade Está para colocar la pelota, se acerca Cepelini Va a pegarle Trindade, va a levantar el centro, va a Garigatito Se va a colocar Álvarez Martínez, va Peñarol por arriba, por arriba, por arriba Y viene el centro, el cabezazo ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! 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 ¡Gabezubio! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Otra vez el valor de la pelota quieta A la salida de un córner, ejecutado por Jesús Trindade Allá fue con toda su valentía, con toda su juventud, el Canario Álvarez Martínez La pelota quedó entre el arquero, el palo, la goal line Y en medio de una defensa que no pudo ser buena de Casio Se coló llorando el balón para marcar el primero de Peñarol En una curiosa jugada, el Canario Álvarez Martínez metió un cabezazo Que dejó con pelota y todo a Casio dentro del arco, pasó a ganar Peñarol Un notable cabezazo, primero el movimiento muy bueno yendo al primer palo Pero no solamente que él ataca al primer palo, sino que a la pelota la dirige contra el primer palo Y eso es lo que lo termina complicando al arquero Casio Que reacciona sacándola adentro, si bien yo creo que a todo no queda la sensación de que la pelota entró Tampoco hay ninguna imagen clara ni que se detenga como para mostrar que la totalidad de la pelota pasó Pero interesantísimo arranque de Peñarol ya en juego y ahora en resultado ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Va a venir el tiro libre en 13 minutos Que favorece al conjunto de Peñarol que está ganando con gol del Canario Álvarez Martínez Va sobre el área para allí, o levantó el centro, viene el segundo Se arroja para buscarle al Canario ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gami subió! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez El Canario Álvarez Martínez Otro más Antes del cuarto de hora La jugada sacada por la derecha de Giovanni González Primero Torres para habilitarlo allí El fondo Y ahí remetió, le pegó con lo que pudo Arrojándose, buscando la red El goleador juvenil, el Canario Pesa el escudo Sonrisa ancha Festejo y puño apretado Peñarol 2 Corintian 0-14 Es sensacional el partido que está jugando Peñarol Lo avasallante que está Cómo le entra permanentemente en el lado derecho Es una muy buena corrida de Giovanni González Con un centro rasante Para que lo ataque el Canario Álvarez No lo ataca de la misma manera otros jugadores Por ejemplo, los futbolistas de Corintia Que se tiraron a barrer Pero ninguno la tocó Tampoco el arquero y Peñarol En cuenta el resultado Que de verdad merece a los 14 minutos ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90 Sí, va a haber tiro libre A ver qué resuelve Pitana Ahí en el sector de ataque Corintian busca achicar la diferencia Estamos en 6 minutos Con 50 Va el córner Saca la pelota a Peñarol Queda bollando Viene el rechazo de Giovanni Giovanni la manda para la carrera de contragolpe De Peñarol con Torres Va Canovio Viene Gargano Está llegando para buscar la Torres Ahí va pasada La pelota para el Canario El Canario para Canovio Viene, va a tirar ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Un golazo de Agustín Gran gol de Peñarol Y qué tranquilidad y calidad Para definir De Agustín Canovio Poniendo la pelota abajo Prepara y condimenta a Peñarol Una salida excepcional de contragolpe Que fue monitoreando Facundo Torres Se fue proyectando Gargano por izquierda Canovio llegaba por la derecha Y tras el toque para habilitarlo Canovio define con zurdazo preciso 3 a 0 Con 10 toques Peñarol la terminó llevando 10 toques Lo que no quiere decir 10 pases 10 veces tocaron la pelota Para llevarla de su área A la red Una jugada en la que demuestra Peñarol también Que a Canovio Lo van cambiando Lo van perfeccionando También en la definición Golazo de Cololó Sport 8-90 Corner que va a estar haciendo Peñarol Ahí viene el centro Busca Cajelmacher Saca Fabio Santos La manda Cepelini a revolver Entra para definir el Canario ¡Gol! 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 De Peñarol El Canario Álvarez Martínez ¡Qué noche de Agustín! El hat-trick de Álvarez Martínez Que va a buscar Solo Solo esa pelota Y define frente a Casio Redondita Tu noche El Canario Pasa a ganar Peñarol 4-0 Y la jugada En la que Muchos de los jugadores De Corinthians Llegaron levantando la mano Está habilitadísimo El Canario Agustín Álvarez Pero habilitadísimo Hablo en metros diría Una jugada En la que Él la interpretó Bárbaro Cuando la pelota Fue para el área Salió a buscarla Cuando la mayoría De los zagueros O defensores de Corinthians Salían Fuera del área Pidiendo un offside Se queda con la pelota De la Sudamericana Una pelota que hasta ahora No había tenido Golazo de Cololo Sport 8-90 En el